Hola pues, vámonos con esto ¿Puedes sostenir a mi papá? Yo lo hacía a capela, pues hecha con los dosis ¿Puedes ver una ruleta que se llama este de uton? Porque me gusta ahí, pero me gusta ¿Cómo ve ir el opon? ¿Cómo ve el tono? Otros no me hagan por ruta Otros no me hagan por tristeza Yo tomo porque me gusta Soy mi cera, traigas, cerveza Y que un conjunto me toque Animaz que no amanezca A las mujeres las quiero Aunque a otras pagan mal No todas son traccioneras Hay hembras que saben nada Amor es muy sincero ¿Cómo al que voy a buscar? Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Con hojas que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Al tiempo le doy su tiempo Al tiempo le doy su tiempo No todas las mujeres las quiero Al tiempo le doy su tiempo No todas son traccioneras Hay hembras que saben nada Amor es puro y sincero Como el tiempo le doy su tiempo Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Con hojas que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Al tiempo le doy su tiempo Hay que no pues plebes Por supuesto En esta bonita noche Mandamos un saludo A mi compa Peter Pong Ahí en Facebook Por favor búsquenlo Un número muy famoso Ciber el mal amigo Pedro Cajonos Giro mi compa Y apágale ya por favor Le cortas